Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comenzamos otra edición de Panorama Informativo. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5. Tenemos mucho para contarles. Viernes 13 de marzo, estos son los títulos del día. Remiseros en crisis quieren aumentar la tarifa. El empresario del volante René Metz indicó que en la actualidad, debido a los altos costos generales del rubro, el margen de rentabilidad es ínfimo. Por tal motivo, están evaluando solicitar un ajuste de tarifa al Consejo Deliberante. Todo hoy en día está muy caro y nuestras tarifas todavía se siguen manteniendo con el último aumento que nos había dado el Consejo Deliberante. Comerciantes de la provincia, molestos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa apelará el uso del POSNET. La exigencia para la colocación de la terminal POSNET en locales hizo poner el grito en el cielo a muchos comerciantes. Además, aseguran que existe mucha exigencia de la AFIP, pero poco control con el mercado informal. Por ejemplo, de las saladitas. La EFA con aulas satélites, el director de la EFA San José, ubicada en la localidad de Carahuatay, precisó que están ampliando la llegada de formación a distintos sectores. Para este año se implementarán dos aulas satélites en la aldea Perutí. Nuestro plan de estudio de lo que es primer año que teníamos antes, que se denominaba agro en alternancia, hoy en día pasamos a incorporar un plan de estudio de una escuela agrotécnica en alternancia. Encuentro de autos, el ya tradicional evento de automóviles, clásicos, antiguos y tuning, este año se realizará en el mes de mayo. Freddy Means, integrante de la Comisión del Club Amantes de los Fierros, precisó que el encuentro será al finalizar los festejos por el aniversario de la ciudad. Buscamos esa fecha para que justamente gente de otros lugares vengan. Inclusive ahora me llamaron mucha gente que querían venir en marzo y bueno, les comentamos que por este año cambiamos, pero el año que viene sí o sí vamos otra vez nuevamente en marzo. Juliet, la voz de Oberá, dueña de una voz envidiable y una belleza que atrapa, Juliet Bajura, nació y vive en Oberá. Casi desde la cuna creció en una familia, en un mundo dedicado a la música. Hoy tiene 30 años, 4 hijos y un camino que recorre como cantante, compositora y coreógrafa. Ahora tiene un CD que despertó el interés de la discográfica Universal Music.